Si, Pablo, tocó en el aire, es otro saco 6 a 6 Vamos a ver El que hace el punto gana, sacan, sacan 7, se acabó Nadie, nadie ha dicho que no se va a tocar a él, lo siento Pero Pablo, no es así ¿Qué dice? ¿También que jugó hoy? No, yo creo que Pablo, Pablo debe ser manudo o algo así porque eso no puede ser ¿No puede ser? ¿Está tocando la neta en el saque? Pablo, Pablo, nada Ok, venimos Es el problema que tengo Pablo, nada No sé por qué se retiró el fútbol, la batiré demasiada calidad Hay que dejar de los rivales Lo que hay que aclarar es que nunca se ha dicho que no puede tocar net Las reglas de acá Bueno, nos vamos a la final, empieza de una vez Con la molestia de País y Giovanni Aquí viene el duelo, los morados ante los comentaristas El partido ya arrancó y el primer punto es para los morados Que van ganando uno a cero Loquito Loco La salvan Uy, qué bien el rechazo Pero le queda para otra vez Gabas Qué buen juego este ¡Qué buena! Oh, cómo la salvan Muy bien Esa ¡Uy, qué manera afuera! Uno a uno Estuvo muy buena Jugadón No, no, muy bien el rey face Muy bien Pablo, son más corruptos que Blatter Uno a uno Es que País nunca se le ha dicho que no puede tocar net Hay que reconocer que se lanzó y todo quedó resentido Pero de ahí Dos a dos Dos a dos Se pata el juego Minuto 15 Viene el balón Nunca señales Oiga, hoy me siento como se sienten los árbitros Reclamado y todo No Aquí viene, bien El partido Uy La no la no salvar Pero no lo logran Y los morados se ponen a nuevo Tres a dos Investigación al Conexión Gay Por favor Tiene Cuatro Cuatro a dos Ahí viene Linares Es increíble lo que pasó acá el Rope Yo quiero denunciarlo Además, ahorita voy por el informe Arquíjese Arquíjese Debe ser, no quiero pasar eso Uy La salvan Cuatro a tres Y faltan solo Cuarenta y cinco segundos Cuarenta y cinco segundos La cosa está buena Ahora sí Cuatro a tres La saca Uy, lo mató Muy bien Lo mató Cinco a tres Cinco a tres La hicieron de lujo Ese saque fue malo No Saca de nuevo Saca 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 Yo la vi adentro Yo la vi adentro Fuera Es punto Cinco a cuatro Cinco a cuatro No, no, no No, no No, seis a cuatro Ocho segundos Las luces Cinco segundos Treinta a cinco Tiempo Y la voz es igual Ahora sí, ¿no? Lo hace cada vez Contra todo y todo al señor Pablo Gusta Le quiero dedicar Ese triunfo Porque Este Le robó Cés A ver Bueno, que hay cámaras Que Pablo nos robó Mirá Ahí está ¿Dónde está? Investigación gay, por favor Investigación de colección gay Nos vamos A las trampas Que hace Nos vamos Que tenga un excelente Fin de semana Mañana El resumen de la semana Y el domingo Por canal seis Ya lo saben Gracias Chao Hasta luego Llego a la banda maqueteria Con esta cumbia sonidera Con el tambor reggae Con el merengue Y el no tan rol Tiene esa vuelta la energía Suena del campo melodía